hola tecnodictos posiblemente en alguna ocasión hayáis intentado instalar alguna aplicación que no esté en la play store y nos lo haya permitido pues hoy en este vídeo os presento la solución a este problema vamos directamente a ajustes y esto os lo estoy mostrando desde mi teléfono lg4 pero sirve para cualquier teléfono android vamos a la opción general y vamos a buscar donde está la opción seguridad hemos de comprobar que la opción orígenes desconocidos que ya lo tengo aquí activado pues esté activada aquí permitiréis instalar aplicaciones fuera de la play store aquí nos da una advertencia de que pueden ser sus datos vulnerables etcétera etcétera y si aceptamos que podamos instalar ese tipo de aplicaciones le damos a permitir y ya podríamos instalar este tipo de aplicaciones fuera de la play store aquí en la lg4 no sé si en todos estará también en todos los demás terminales nos da una opción para que verificamos antes la aplicación por si tiene problemas o puede crear algún daño la activamos y el terminal revisará lo que es la aplicación que estemos bajando bueno espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis de darle un like y suscribiros a mi canal y nos vemos el próximo vídeo